¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les vamos a presentar dos tipos de platillos. Tenemos los nachos clásicos, excelentes para compartir con amigos. Son mis favoritos, tengo que decir. Entre esta y la sangría roja. Me encanta porque yo sé que también tiene secreto la sangría roja. Los nachos llevan una capa llena de queso Monterrey, queso cheddar, tiene pico de gallo, tres tipos de frijoles, blanco, colorado, negro, crema agria, jalapeños, súper ricos. ¡Qué ricos! ¡Qué ricos! Son los mejores. Son los mejores. Aparte tienen un ingrediente secreto que no se lo vamos a decir, pero que es característico del Jarro Café. Es el amor. El amor y el rock, señores, así que yo voy a empezar a comer mientras tú miras el otro. A ver, ¿qué tenemos aquí en este lado? Aquí tenemos otro de los platillos de entrada. Es una entrada de cinco diferentes platos que manejamos. Tienen los Santa Fe Spring Rolls, que son rollos primavera con espinaca, frijoles, queso derretido. También tenemos las skins, que son las cáscaras de papa. Vienen con queso cheddar, queso jack. Vienen con tocino crujiente, súper ricos, tostaditos. En primavera, vienen dedos de pollo, arroz de cebolla y alitas que puedes bañar con salsa a tu elección. Este es maravilloso para compartir. De repente llegamos antes de cenar, picamos. No, y sabes que de repente no nos ponemos de acuerdo a veces para elegir qué entradas queremos. Entonces aquí tenemos cinco platillos distintos donde todos podemos disfrutar lo que nosotros queramos. Todos vamos a disfrutar, Taísa. ¿Cuál es tu favorito? A ver, yo sé que es difícil, es difícil. Yo me comería los dos platos. Sí, me gusta, me gusta. Ya podrías formar parte de la familia de Viva la Mañana. Nos quedamos con los dos platos. Aquí les ropeamos los platos. Muchas gracias, Taísa. Muchas gracias. Y bueno, sabemos que acá también los platos dulces, los postres, y ya los veremos más adelante, Taísa, muchísimas gracias. Son deliciosos, se los vamos a mostrar todos porque vale la pena que ustedes conozcan eso, pero nosotros también teníamos un delicioso pastel el viernes. Y tenemos que recordar ese hermoso pastel que teníamos nosotros para celebrar nuestros 13 años de Viva la Mañana. Vamos a recordar. Sí, señoras y señores, llegó uno de los momentos más esperados, el pastel de aniversario. ¡Qué maravilla! Tenemos un pastel hermoso. Gracias, Huicha, querida. ¿En qué te inspiraste para hacer este pastel? Gracias a ustedes, en mi familia de Viva la Mañana. Gracias, gracias, Huicha, linda. Y la canción de cumpleaños suena así. ¡Felicidades! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡En Viva la Mañana celebramos! ¡Hoy es tu día y qué alegría! ¡En Viva la Mañana te deseamos! ¡Mucha salud y prosperidad! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con toda Guatemala celebramos! ¡Y en Viva la Mañana te deseamos! ¡Que cumplas muchos, muchos, muchos años! ¡Felicidades! Allá está. Si nos organizamos, partimos todos. Partimos todos. ¡30 de 3! ¡Por Guatemala! ¡Vámonos por el 3! Una más. Ahí va. Regresamos, nos agarraron con los deditos en la masa Y los nachos en la masa Muy bien, los dedos en los nachos Pero ¿saben qué? Bueno, no, las nachas Muchas gracias Pase adelante, bienvenido Dijimos que cualquiera podría salir degollado Miren qué lindo paisaje No, está bien, lo compartimos Es que eso es lo bueno Son tan grandes que los podemos compartir Es cierto, ¿no? Y aquí para todos hay Pero ¿saben qué también hay para todos? A ver Excelente salud y el mejor servicio hospitalario ¿Saben en dónde? En el lugar precisamente Sanatorio El Pilar Por favor pongan mucha atención Y es que precisamente para todo tipo de tratamientos Hablamos desde embarazos de alto riesgo Hasta el recién nacido prematuro y más pequeño Pasando por los pequeños pacientes de meses De edad preescolar hasta los adolescentes Con más de 18 años de experiencia en el sector pediátrico Y en el 2015 se apuesta ya por la creación de la primera unidad materno infantil privada Que cuenta con el mejor intensivo neonatal del país Es un intensivo pediátrico también que está separado del intensivo de adultos Para evitar el contagio de enfermedades Hablamos también de la mejor unidad de médicos, enfermeras De toda el área pediátrica y residentes de 24 horas Las emergencias que están separadas de la emergencia de adultos también Que es para que los niños no vean cosas feas No tengan esas experiencias difíciles De toparse con algún hecho un tanto traumante Pero ya las emergencias están totalmente aparte Instalaciones adecuadas para niños La atención es rapidísima Es por eso que nosotros les recomendamos Sanatorio El Pilar Para que ustedes tengan la mejor atención médica No solo para su familia Sino que también para sus hijos específicamente Y por qué no Para todas esas mamis que están esperando Sí, sobre todo para los más pequeños Porque sí sabemos que ya de por sí las experiencias son difíciles Cuando hablamos de experiencias hospitalarias Así que en este lugar se les va a dar el mejor trato En medio de la emergencia que puedan estar teniendo en familia ¿Verdad? Yo seguía comiendo ¿No seguía comiendo? A ver, ¿cuál te ha gustado más? Me estaban enseñando Yo ya me comí un poquito de larito de cebolla Este me fascinaron Que creo que tienen espinaca Sí, son como spring rolls, creo yo Creo yo Yo soy como el catador Uy, miren alitas Las alitas Bueno, me voy a tener que comer una Y nosotros comemos y después ¿qué? Nadie habla Nos vamos a la pausa Creo que nos vamos a un corte Sí, nos vamos a un corte comercial Ah, no, no, no Bueno, la verdad es que no mucho nos interesa para dónde vamos Lo que queremos es comer Pobrecitos ellos no tienen nada que picar, hombre Nos vamos para allá con ustedes, chicos Nosotros seguimos comiendo Se ve que no les interesa, ¿verdad? Ah, no nos quieren ver No nos quieren compartir de esa comida deliciosa Bueno, en fin En esta oportunidad que estamos iniciando la semana Es como grato recordarles que tenemos una magnífica ciudad Mucha gente muy trabajadora también Y todo eso lo podemos ver desde las alturas Hoy, ¿qué se me hace que les nada comes de ahí? Exactamente ¿Vamos a conocer? Hoy conoceremos entonces la ciudad de Guatemala Bueno, no se puede conocer mucho, ¿verdad? Pero me fui Ya la conocemos, pero desde otra perspectiva Desde otra perspectiva Desde un décimo nivel A ver, vamos entonces la ciudad desde el décimo nivel ¿Qué tal amigos? Día de la mañana, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien Aquí una vez en Snapcam Pero esta vez me arriesgué un poquito No, tampoco arriesgado pues Pero estoy en la terraza de un edificio Todavía no se ha terminado de construir Estoy a diez niveles Y la verdad se siente bastante bien Vean nada más Miren, ay Miren qué bonito A mis espaldas la ciudad de Guatemala Nuestra ciudad Sí, nuestra capital Esto es Guatemala Señoras y señores Para la gente que nos ve pues en el extranjero Muchísimo gusto Les presentamos nuestra capital Nuestra ciudad La verdad que es muy bonita Obviamente una ciudad muy moderna También con varios accesos También pues con varios edificios de negocios También pues casas particulares En fin, pues mucho comercio Como una gran ciudad Así es nuestra Guatemala Y la verdad que el Snapcam de hoy Se lo quiero dedicar A toda esa gente Que está justo en esos edificios Bueno, esos son apartamentos O también están ahí Están descansando Seguramente después de tanto trabajar Y luego pues a toda la gente Que está en los edificios De oficinas Que todos los días Pues van a trabajar A toda la gente Que también está justo También pues allá abajito Que siempre Todas las mañanas Ya están temprano Quieren hacer algo bueno Por ellos También por nuestro país Y también pues eso Es muy importante Nosotros más lejos Pero nos caracterizamos Por hacer las cosas muy bien Por siempre Pues darle provecho A las cosas Y nosotras Quieren estar muy bien Entonces Leí con la gente Valerosa Honrada Trabajadora Quieren estar muy bueno De siempre este progreso A la vanguardia Así que ahí estamos Y bueno Por mi parte Pues antes de que me tire El aire de acá Y me haga chicharrón Pues les quiero comentar Que este tipo de actividades Me gustan muchísimo Esta vez pues dejé De la naturaleza Y me vine pues Un poco a ver Un poco más de cemento Pero me gusta mucho Porque me da paz Es como un momento De estar solito De estar pues a A tanta altura Yo sé que a mucha gente No le gusta Pero yo si me la disfruto Siento este aire El calorcito Estar solo Como que hago una introspectiva De mi ser Muy bien Pero la verdad es que Solo se los quiero compartir Ya saben que este segmento Pues se trata de eso Si ustedes también pues quieren Que yo vaya de repente A algún lugar turístico A un lugar también Que a ustedes les gusta Y quieren salir En el Snapcam De día de la mañana Pues bienvenidos Escríbanme entonces Al Facebook De día de la mañana O al mío también Y con mucho gusto Yo voy a estar Pues por ahí Así que Yo me voy a seguir relajando Un poquito Si es una forma así Medio extraña Pero me gusta Así que usted no ve que Hacer las cosas Que le gusten también Hombre Sea positivo Busque siempre la felicidad Recuerde que la felicidad Son momentos Y hay que buscarlos Me despido entonces Desde esta gran vista Desde la zona 10 A mis espaldas Tengo entonces Volver los tróceres Pradera Ahí aparezco El del tránsito De BLM Noticias Y el obelisco Son a 10 Bueno En fin Me voy Espero que la pasen Súper bien Disfruten su país Adiós El del tránsito ese ¿Verdad? Lo mejor es que Haces un monólogo Por ahí Yo solito Y estoy de acuerdo En buscar esos lugares Que le dan a uno Felicidad y paz Exactamente Bueno Y desde ahí Pues podemos ver Entonces los grandes edificios Y entre estos Donde está Jarro Café Así que hay que venir a visitar Hay que pasarla bien Igual con los amigos Mucha gente en la zona 10 Pues al salir de la oficina Para desestresarse Pues vienen aquí a Jarro Café A probar las diferentes bebidas Ya nos mostraron Ah bueno Ya no hay nada en el plato Ya no hay comida No nos esperaron Nuestros compañeros Pero por lo menos Ellos nos pueden dar testimonio Que está deliciosísimo Y usted se puede venir aquí ¿Por qué no? A desayunar Junto con nosotros Almorzar también A cualquier hora Y usted tiene disponible Jarro La música en vivo Siempre en las noches Y obviamente con amigos A pasar un buen momento A pasarla súper bien Bueno y a pasarla súper bien También el día de mañana Porque cada día Martes 28 Martes Último día de febrero No puedo creer Lo rápido que se fue el tiempo Vamos a celebrar el Misco Vamos a estar bien alegre De todos los misqueños Por allá Seguramente pues Vamos a tener oportunidad De platicar con ellos Un par de abracitos Un par de besitos Pero sobre todo Que vean El teje y maneje del programa Y ese contacto Que nos hace falta Así con la gente No solo de tele Cámara No yo creo que también Extendimos un poco La celebración del aniversario Y queremos hacerlos parte Ustedes también De esta gran celebración A terminar el mes de febrero Nuestro mes de aniversario Junto con ustedes Los esperamos en Misco Y además va a haber Mucha música El grupo Y la Boy Band C4 Para todas las chicas Que van a estar cerquita Pues pueden ir a pasar Un muy buen momento Y también A compartir con nosotros Bueno pues ya está La invitación hecha Entonces ya lo saben Desde muy temprano No van a haber juegos artificiales Así que No, no los despertamos Promesa que no Pongan su alarma Porque no va a ser la nuestra Así que Ya está la invitación ¿Ahora dónde vamos? Ahora nos vamos Una pausa Pero seguimos aquí en Hard Rock No se vaya ¡Gracias por ver el video!